¿Quieres un ejemplo de cómo andan medio sin brújula? No, no medio, sin brújula y en alta mar. Don David, creo que tiene un video de Lili Telles, ¿no? Que como es estadista ahora, anda analizando el proceso del domingo. Échamelo, David. ¿Qué tal? Soy Lili Telles. Lo que sucedió ayer en el Estado de México nos debe mover a la autocrítica y a la acción. Fue una derrota, una derrota para millones de mexicanos que sienten que Morena lleva al país al desastre. México vive una crisis general de credibilidad en la clase política. La oposición está en los niveles de aceptación más bajos de la historia. Lejos de estar empatados con Morena, quedamos en un segundo lugar que representa un enorme fracaso. Como ya lo he advertido, el voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Todavía no logramos que los indignados seamos una mayoría electoral, ni los hemos motivado a salir a votar. No los emocionamos con la política. Ya, 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 don David, ya, don David. A ver, Poncho. Vicente, yo estaba llorando. Ya me estaban convenciendo, Vicente. Ya estaba yo a punto de darle mi sufragio a Lili Telles. Oye, Lili Telles. Y me cortas la inspiración. Fíjate, fíjate su soberbia forma de hablarnos con este idioma, este lenguaje corporal. En fin, Lili Telles dice que no es suficiente el voto anti-AMLO. ¿Y en qué ha basado Lili Telles su pre-campaña rumbo al 2024? En cuanto yo sea presidenta voy a meter al bote a Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué me hablas, Lili? Carajo, mi querido Poncho. Le pregunto a Lili Telles. ¿Qué vas a proponer tú para ser presidenta en términos de salud? Primero que nada, eliminar todo lo que hizo Morena en salud. Oye, pero en seguridad, ¿qué propuesta hay? Primero que nada, eliminar todo lo que hizo AMLO en seguridad. Oye, pero en el tema de economía, ¿alguna propuesta interesante? Primero que nada, eliminar todo lo que hizo AMLO con economía. Es decir, Lili, tú has capitalizado el voto anti-AMLO y está bien que lo haga. Ojo, está bien. Digo, al final una parte de los mexicanos son anti-AMLO y no importa lo que diga. Si Andrés Manuel dice buenos días, ah, no, son tardes con tal de contradecirlo. Pues está bien. Si los quiere representar está muy bien. Al final se va a llevar algunos votos, ¿no? Pero que salga a decir oposición, compañeros opositores entiendan no basta con el voto anti-AMLO. Pero tú eres el referente del voto anti-AMLO. Y es bueno. A mí lo que me sorprende es cómo hasta para ser autocrítica son muy hipócritas. Yo cuando Andrés Manuel al principio del sexenio decía que la doctrina de los conservadores era la hipocresía. Yo decía, o sea, sí, pero pues hipócritas hay en todos lados. Y es la verdad. En todos los partidos hay, no solo en política, en todos lados hay hipócritas. Pero me he dado cuenta de que la oposición no solo normalizó la hipocresía, sino que la está recompensando. Entre más hipócrita, entre más te contradigas, entre más menos congruente seas con lo que dices, más espacios políticos te abre la misma oposición. ¿Cómo es esto, mi querido Vicente? Ahí te va la autocrítica de la oposición. Son humildes momentos que mantienen humilde a la oposición. Momentos de autocrítica. Te dicen fallamos, fallamos al no poder desmentir el populismo falso de López. Así es, no hemos logrado, no hemos logrado abrirle los ojos a los mexicanos ignorantes, Vicente. Y muy humildemente reconocemos que no fuimos capaces de operar en contra del clientelismo dictatorial de Morena. Eso no es autocrítica. Eso es seguir haciéndose las víctimas, las víctimas imaginarias de la dictadura ficticia y aplaudirse que ellos sí son los inteligentes y los mexicanos son idiotas. Esa no es autocrítica. ¿Qué sí sería autocrítica? Y se los voy a regalar a los opositores. Todos sus asesores y consultores a los que les pagan millonadas para que les mientan. Les están miendo la cara de estúpidos. Escuchen, esto es real. Les voy a decir por qué la están regando. Y es una consultoría gratis. Vicente, perdón, voy a hacer un comercial aquí casi casi. Escuchen a la gente, no a la gente que les dice lo que ustedes quieren escuchar. Escuchen a la gente cómo se refiere al PRI y al PAN. Escuchen qué es lo que les critica por ellos. Y asegúrense de eliminar esas prácticas en el futuro y en el presente. Porque apenas el año pasado una periodista de la que nadie habla, muy pocas personas hablan, fue secuestrada y amenazada por un tema del gobierno del PRI en el Estado de México. Y yo no vi a los super periodistas solidarios decirme una palabra. Esas prácticas son las que hacen, esas y muchas más, son las que hacen que la gente diga son los partidos de siempre. Por mucho que no estén de acuerdo con Morena o que o por mucho que yo vea los errores de Morena, no voy a regresar a esos partidos, no voy a volver a votar otra vez a los que durante décadas hicieron lo que ya sé que hacen. Esa es una. Otra, insultan a la gente, insultan a los mexicanos, los resentidos, los huevones, los ninis, los ignorantes, los apendejados, los fanáticos, los jodos negros, los indios, los patarrajadas y ahora los malolientes. Perdón, yo no soy un experto en comunicación política, pero no creo que sea buena idea insultar a la gente que quieres que vote por ti. Eso no me suena a una técnica eficaz, efectiva, me suena a un berrinche. Me suena que estás comentando desde las vísceras que estás enojado con la gente y no solo no entiendes qué pasa, no quieres entender qué pasa, porque significaría darle la razón a las personas. ¿Y cómo es posible que esos pobres resentidos tengan más razón que yo, que soy el súper intelectual que ya opinamos durante décadas? Yo soy la voz de la razón. ¿Cómo yo voy a estar mal? ¿Cómo yo voy a haberme equivocado en mi interpretación del país? Y los nacos indios tienen más razón que yo o saben más cosas que yo. No lo van a aceptar porque no les conviene aceptarlo. Les duele aceptarlo. Las personas están cambiando. La gente ya no se traga esas cosas por el efecto AMLO, por el efecto Morena, por el efecto redes sociales, por el efecto Millennial, por lo que tú quieras. Las personas ya no le creen ciegamente a los medios de comunicación. ¿Quiénes sí lo hacen? Los que quieren es lo que quieren escuchar. Más bien las personas que insisten en escuchar lo que les conviene escuchar. Por eso no salen de Twitter, por eso no salen de su círculo de analistas, porque cómo esto va a ser falso si dice exactamente lo que quiero escuchar. Por eso, mientras sigan insultando a la gente y sigan indispuestos a escuchar las verdaderas razones por las que los mexicanos ya no votan por la oposición, van a seguir perdiendo. ¿Pero qué pasa? Pierden y salen. ¡Eh, ganamos! Porque Morena prometió que nos iba a ganar con 10 y nos ganó con 8. ¡Ja, ja! En su cara, chaios estúpidos. Amigos, mientras la oposición siga ganando, seguirá perdiendo. ¡Uf, qué duro análisis haces, mi querido Poncho! Por cierto, ¿habrá manera que los políticos...